Nosotros aproximadamente cada seis meses hacemos un retoque a todos los que es la entrada al parque náutico. Desde la calle Escalada, desde la Núcia hasta el Mirante Martín y hasta las barreras del parque. Se fresa el material viejo y se empieza a colocar el material nuevo, una capeta más fina, para que se mantenga y permita el libre tránsito tranquilo. Nosotros tenemos la directiva del intendente de que no tenemos que dejar ni un rincón de San Fernando sin tocar y estamos en eso. Si no fuera realmente por el vecino no tendríamos lo que tenemos, las maquinarias que tenemos, los equipos que tenemos, la gente que tenemos y el material que nos permite avanzar.